Pues miren, mi nombre es Rosella Sánchez Morales, soy nativa originaria aquí de Santa María Cuapan, Tehuacán, Puebla. Pues mire, bastante buena, buena, porque pues nos da una gran enseñanza, es un gran ejemplo. Como pueblo indígena, pues desgraciadamente muchas veces no alcanzábamos a descubrir hasta dónde son nuestros derechos como personas indígenas, porque pues desgraciadamente como indígenas muchas veces hemos sido discriminados y pues la verdad es que muchas veces por eso nos cohibimos. Porque pues sentimos, sentimos nosotros de que pues por ser indígenas como que valemos menos y así pues nos considerábamos. Pero pues actualmente pues ya sabemos de que pues ser indígena pues no es un pecado, no es nada malo, sino que decir orgullosamente soy de un pueblo indígena, como es aquí mi pueblo de Santa María Cuapan, donde todavía pues hablamos el náhuatl. Por ejemplo, pues yo hablo el náhuatl, pues también el español, porque pues estamos cerquita de una ciudad y pues nuestra relación con la ciudad de Tehuacán, pues ahí haga de cuenta que nuestro trabajo del diario, nosotras como mujeres, es la venta de las tortillas. Pues yo actualmente ya no me voy a la ciudad a vender, sino que aquí mismo pues ya creé mi propio negocio en lo que es los antojitos mexicanos derivados del maíz. Y entonces pues yo desde los ocho años, sí, yo cargaba mi tenatito de tortillas en la espalda con mi rebozo y yo me iba a la ciudad, todavía tengo gratos recuerdos de mi niñez, por qué calles yo repartía mis tortillas. Hay unos horarios en que yo me iba a repartir las tortillas en las casas, en diferentes calles de la ciudad y otras veces en el mero centro, en el mercado 16 de marzo, yo aquí en Tehuacán, en Tehuacán yo vendía mis tortillas. Desde muy pequeña, pues mi madre me enseñó porque desde mis abuelas, ellas se dedicaban a este tan bonito trabajo que es la venta de las tortillas y ya actualmente pues ya también nos dedicamos a lo que son las memelitas, las quesadillas, el atolito de maíz, el atole de granillo que es 100% derivado del maíz y pues eso también como que anteriormente pues por lo mismo como que éramos discriminados la verdad por el simple hecho de ser este pues de Coapan, pues este sí. ¿Por qué surge esa discriminación? Pues por el simple hecho más en el vestuario, en la ropa típica, eso era como pues para la gente pues que se puede decir la gente de la ciudad, no todas, pero sí, pero sí, eso sí se recibía como que un trato pues más bajo, ¿por qué? por ser pues de un pueblo y más por la vestimenta porque pues anteriormente nosotros usábamos el vestuario así típico, el originario de Santa María Coapan que consistía en una blusa bordada, mandil y de hecho hasta descalzos andábamos. nosotros este la verdad yo de chiquita yo andaba descalza, descalza porque pues desgraciadamente pues yo no sé pero pues no había así los recursos suficientes y de veras andar descalzo éramos bien felices también pues ya después fue como que ya este, ya fueron cambiando un poquito las cosas, pero pues nuestra raíz, nuestra cultura y todo pues es aquí de nuestro pueblo y yo pues yo no me avergüenzo de ser indígena, la verdad porque para mí es un gran orgullo porque pues saber todavía otra lengua que es el náhuatl para mí me hace muy orgullosa, de veras, si yo sí le digo a esa gente que pues nos mira como que somos como menos, pues yo la verdad digo no, sino que también valemos, valemos por ser este, por tener una lengua que es el náhuatl, yo sí me siento muy orgullosa y la película de anoche la verdad a mí me dejó mucha enseñanza, un gran ejemplo, un gran ejemplo que me hizo pensar, de veras que yo estuve reflexionando y digo, qué pasaría si esa gente, esa gente indígena de veras no se levantara y alzara la voz, pues para la gente pues de las ciudades, los gobiernos, que pues hay mucha burocracia, para ellos es mejor mantener la gente callada y anteriormente sí era así, porque los pueblos indígenas nos tenían sometidos, sometidos por qué, porque a pesar de que pues nos quitaban, nos robaban parte de nuestro territorio, pues no decíamos nada, sino los comentarios aquí de la gente decía, cómo vamos a pelear con el gobierno, si las tierras son del gobierno, y eso es mentira, porque eso no es cierto, eso pues nos metían ese temor o nos metían eso en la cabeza como para que nosotros de veras no nos pudiéramos defender o no peleáramos, o sea que no lucháramos para defender o rescatar nuestro territorio, pero en la actualidad nosotros pues hemos también participado por ejemplo en otras asociaciones, por ejemplo yo también he estado con compañeros del Cenami, pues nos han hecho ver muchas cosas, es una organización de este centro nacional de, ya no recuerdo muy bien su nombre, pero es como un apoyo para este, de las causas sociales de los pueblos indígenas, y a mí me gusta mucho, me gusta mucho ser parte de ello, ¿por qué? porque pues ahorita nosotros aquí en la comunidad, desde antes hemos tenido muchos problemas. Este, pues hay gobiernos en que pues, a lo mejor esta vez fue por la pandemia, pero anteriormente también, de que pues no, que ya no era uno libre de comercializar su producto, lo que es la venta de las tortillas, que pues es un trabajo digno, porque pues a pesar de que es un gran esfuerzo que hace uno, porque son tortillas hechas a mano, y la verdad este, es un poquito más este, es más laborioso, porque pues este, se tiene que preparar el nistamal, se tienen que hacer las tortillas, y pues este, algunas de mis compañeras todavía usan lo tradicional, que es el comal de barro, y queman la leña, las cuecen con leña y con comal de barro, entonces pues sí, la verdad ese trabajo que se hace uno, es un gran esfuerzo, y para que llegue uno a la ciudad y pues le digan no, o no puedes vender, y están este, los alineadores, y pues este, las corretean de un lugar a otro, y pues ya, ya no se puede vender, o incluso les recogen la mercancía, sí, y se lo llevan, se lo llevan. ¿Pero qué no les dan así de, tienes permiso? Ahorita es, dicen que por la pandemia, de que no puede uno, y entonces dice, pues este, no debemos de salir, pero pues desgraciadamente también, pues sí entendemos, está fuerte la pandemia y todo, pero también está fuerte la necesidad de la gente, más nosotros de que pues nos dedicamos a eso, pues es un sustento, es un pan de cada día que nosotros estamos luchando a diario, a diario, porque aquí pues el trabajo de los hombres es la albañilería, pero pues en esta pandemia también muchos quedaron sin trabajo, este, entonces pues uno como mujer también contribuye, porque en este pueblo, gracias a Dios, pues tanto el hombre como la mujer, los dos estamos colaborando para, ahora sí, este, llevar el ingreso, un poquito de ingreso para nuestra familia, aquí nosotros pues la gente chica, la gente grande también trabaja, de veras, a pesar uno de la edad, pero pues estamos acostumbrados a trabajar, la verdad al menos pues yo, yo no puedo estar quieta sin hacer nada, o sea que eso me enseñaron mis padres a trabajar y pues, y mucha gente de mi comunidad, la verdad yo también las felicito, porque pues somos gente de trabajo, no somos gente delincuente, muchas veces mejor protegen al delincuente y pues la gente que le gusta trabajar es más perseguida, es más, este, ahora sí que no la dejan desarrollar así un trabajo digno, y pues yo sí les pediría a las autoridades de que pues, si le dieran la oportunidad a la gente, pues siempre y cuando tomando las medidas, este, de precaución por esta pandemia, ya lo entendemos, es para bien de todos, pero pues también, pues siento yo de que pues la necesidad también es grande, yo creo que igual que la pandemia, y pues dicen quédate en tu casa, así me quedo, pero qué voy a comer, entonces siento yo de que pues, este, todo esto, pues esa buena reflexión que nos dejó la película, de veras, que este, se trató de pueblos indígenas, de las que hemos sido más olvidadas, el campo está olvidado, de veras, porque pues este, nuestras autoridades hablan de apoyos al campo, pero desgraciadamente a lo mejor sí hay apoyos, pero pues quién sabe por dónde quedan esos apoyos, que pues a dónde no llegan, a dónde verdaderamente debían de llegar, aquí por ejemplo nosotros, nuestros campos, pues están muy pobres, porque desgraciadamente pues este, ya no es como antes, que se daba bonito este, la cosecha, y ahorita pues este, la verdad, yo sí, me gustó la película, me gustó bastante, bastante, porque yo creo que los que le entendimos, nos dejó un gran ejemplo y una gran enseñanza, de seguir luchando, no bajar la guardia, porque yo creo que los problemas de muchos pueblos indígenas, son varios, pero desgraciadamente, como dice, cada quien desde su trinchera debe de hacer algo, algo por su pueblo, si de veras decimos amar a nuestro pueblo, debemos luchar, y esa lucha no es personal, sino que esa lucha es comunitaria para el bien de nuestra comunidad, actualmente nosotros ahorita estamos en una lucha de la resistencia de nuestro territorio, porque pues tenemos un relleno sanitario aquí, el que nos ha causado infinidad de problemas, este problema del relleno sanitario, se deriva, así como punto principal, la corrupción. ¿Por qué? Porque, pues desgraciadamente, nuestras autoridades en el año de 1993, firmaron un convenio, un convenio primario, entre el Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, con la Junta Auxiliar de nuestra población, y un comité de bienes del pueblo, pero desgraciadamente, antes, pues nadie sabía de cómo se debían de hacer las cosas, las autoridades sí las sabían, pero pues no les convenía convocar a nuestro pueblo, y entonces, pues se firmó ese contrato, nada más entre autoridades municipales y auxiliares, pero jamás fue convocada la población en una asamblea comunitaria, para que así el pueblo decidiera si aceptaba dar permiso para que se instalara un relleno sanitario, nada más entre ellos, pero pues ya lo dieron por 15 años y era 6 hectáreas de terreno. ¿Y qué se van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues ahorita nosotros estamos ya en pláticas y con mesas de trabajo con el Ayuntamiento Municipal, para la cancelación definitiva y el saneamiento del relleno sanitario, porque ya rebasó 12 años, era para 15 años y ahorita son 27 años, o sea que ese relleno definitivamente está caducado, pero pues ellos siguen, siguen extendiendo más, extendiéndose, extendiéndose sin consentimiento de la población. Pues yo les diría de que pues no bajemos la guardia, y luchemos todos unidos, aunque lejos, pero estamos cerca de ellos, y yo los felicito porque nos están dando una gran enseñanza, es un gran ejemplo, de veras, porque si nosotros no viéramos esa película, ni enterados por lo que está pasando en otros estados de nuestro país, y yo creo que ahí nos ponemos a pensar, no somos nosotros aquí en Coapan, no son allá por Chiapas, por otros estados, sino que en toda la república estamos sufriendo la misma situación, y yo creo que pues apoyémonos los unos a los otros, y estamos en una misma lucha como mexicanos, yo creo que, y adelante, estamos en pie de lucha todos desde nuestra trinchera, y un saludo para nuestros compañeros, para la compañera Marichuy, que es un gran ejemplo para todos los pueblos indígenas, y para todos los indígenas de nuestro México entero. Muchísimas gracias, y saludos desde este bello pueblo Santa María Coapan, la capital mundial de las tortillas.